Ay, 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 ay Saludo va para mi compa Feliciano Vázquez Que radica allá en Santa María, California Pensando en los queridos tierrerenses Ya vi con chenita un chen Ya vi con chenita un chen Está con ti que vi con chen Cuando viene sana y ni chen Ya vi con sana y ni chen Y nadie sabe con yo Está con ti que vi con yo Con yo y yo y yo y yo También saludamos a toda la gente De esta región de Estecas Que se encuentra en la Unión Americana También con muchos cariños saludamos Para mis amigos Olegario García Que radican en Osna de California Tu ikina como yo Kuyo vio que te vi un xiu Te kwashi animalo y Puni yo y ta yo yalo Kuyo vio que te vi un xiu